Hey, esos zapatos mafiosos corta escarfe Vendiendo cocaína a los menores de la calle Todo el día fumando el porro con pata base Acá somos merqueros, merca de primera clase Y le corto la mano a un pajero porque está viuda Y si me ven la tri, no me pilla el puncha Un charo para crush y un charo para ayuno Pa' todos mis hermanos que están en el ayuno Si me muero en un baño, no me importa A veces siento que estoy muerto, ¿eso te importa? Y la vida es así, toda corta La coca se exporta y el pegole se transporta El tren está bueno, bro, porque a las chavas de hoy en día les gustan los majes Que tienen cualidades femeninas como las tuyas, majes Entonces es más fácil pisarte a cualquier chava, majes, ponerte vivo Hey, le gusta la coca Y a mí su teta me gusta cuando se pone así de coqueta Coquita, coqueta Y voy a saber que pa'l bajo no pucho me sí Y me dan dos rubias, me quedo con Elvira Igual les quiero Igual les quiero